Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos. Contreras Legazpi, Memo Ochoa vale 10 millones de euros para su equipo, saldrá de Francia este verano. En Diario Récord, Gustavo Matosa señala que León tuvo un buen debut en la Libertadores, aunque le faltó puntería. ¿Será que nada más puntería? Recuerden visitar a Carlos Rosano en el Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Tiene todo para nosotras las mujeres. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias. Es que mira, ver los deportes es muy interesante siempre. Por ejemplo, el partido de anoche. Dice Matosa y me gusta el fútbol ofensivo y por eso los bandea a atacar. Efectivamente. Pero, sin embargo, el que hizo los tiros más peligrosos fue el equipo de Chile. Sí, 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 por supuesto. El que tuvo menos el balón. Fíjate. Tres juegos que tiene a veces el juego. Sí, no, no, no se pueden hacer juicios. Y ahí te dice, en el momento que Manolo sacó a De Buen para meter al venado Medina, se partió en dos el equipo. Ahora, yo estaba con el directivo y le digo, mira, lo importante es saber por qué Manolo hizo ese cambio. Ahora, los cambios salen bien o salen mal. Eso, de ahí no depende del técnico, depende del jugador. Manolo sabe que si vamos ganando un a cero a Santos, ellos van a salir a echarse encima. Antes de que se le echen encima, estaba jugando en casa, pues él quiso ser más ofensivo para arrebatarle a Santos esa bandera. Bueno, pero en la cancha no le dio resultado. Bueno, luego quita al delantero. A Lustiza. A Lustiza. Por Dan Marcos. Y mete a Dan Marcos. Y los que están transmitiendo en el Canal 13. Pero qué barbaridad. Pero cómo. Pero cómo quita al mejor hombre para meter. Entró este negrito y cambió todo. Andaba por toda la cancha. Fue el amo. Él levantó al equipo. Él se lo eché encima de los hombros. Ese cambio sin función. Sí, uno no. Pero no es que sea divino. No. Pero Manolo, al final de cuentas, se mantuvo en la misma. Es decir, el sacar a De Buen para que entrara el Venado Medina, era sacar a un hombre de corte más defensivo que tenía el Puebla, por uno de más salida, uno de más ofensiva, un hombre de supuestamente más creatividad para reforzar su línea media. Al final de cuentas, este hombre no le responde en la medida que él espera. O al menos es mi impresión. O es mi forma de ver. Y entra Dan Marcos Bisley, pero el equipo se revoluciona. Ahora. Es que lo veías a él por toda la cancha, hombre. Eso también quiere decir. Pero ambas con una fuerza. Ambas con una fuerza tremenda. Eso quiere decir también que en alguna forma estos dos cambios, Pablito, amigos, a lo mejor terminaron complementándose con el de Dan Marcos Bisley. Lo que es un error es decir, y el técnico se equivocó en un cambio. Están mal. Eso no es cierto. Es que tú no puedes estar en la cabeza del entrenador. No, no, no. No, por eso. Eso no es cierto. Primero porque, además, vuelvo a lo mismo. Cada técnico ve el fútbol a su manera. Un día los pericos de Puebla no ganaban. Y no ganaban y no ganaban. Le hablé a Tony Castaño, a Miami. Oye, viejo, tengo este plantel y no gano, man. ¿Qué crees que debemos hacer? Un viejo lobo de mar me contestó y me enseñó una cosa. Y dice, mire, Enrique, desde Miami yo no puedo analizar el equipo que me estás platicando. Pero, además, acuérdate de una cosa. Dos cabezas no piensan igual en nada en esta vida. Empezando por el amor. Ya, de entrada. Ya de entrada, señor. Si la mujer y el hombre pensaran igual sobre el amor, nunca habría rupturas. No habría guerras. No, no, rupturas. No, no, no tanto. No, dramatiza. No, 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 dramático. Es un ejemplo así de... Claro. vamos al asunto del Puebla y Lobos en la copa precisamente ya que empezaban a mencionar el desempeño de estos, de este equipo camotero en su partido contra Santos, ahí están apareciendo en pantalla precisamente los juegos de estos dos equipos, ambos programados para las 21 horas con 10 minutos, el caso y 24 segundos allá le aumentó 20 en la mañana eran 4 segundos el caso de Puebla estará visitando al conjunto de Celaya con una ventaja de 4-0 y en el caso de los Lobos estará recibiendo al Cruz Azul con una desventaja de un gol es decir, Lobos puede dar la sorpresa porque un gol no es definitivo lo de Puebla si lo veo más difícil que Celaya pueda sacudirse un 4-0 sobre todo porque Manolo lleva el equipo vamos con toda la seriedad que merece esta copa y yo creo que difícilmente podemos perder esa ventaja si porque mira ganando Puebla hace 6 puntos y se lleva el extra por ganar la llave serían 7 puntos que pasa con un empate con un empate también Puebla sumaría un punto tendría la mayoría se lleva el punto extra lo mismo pero él va a ganar yo vería consigo va a ganar él va a tratar de ganar y se va a meter a los ahora Lobos puede ganar claro que puede hombre mira tan puede ganar es una oportunidad brillante hoy para hay que recordar que el partido de ida el gol de Pavone lo hizo al minuto 10 y quieras o no a jalones estirones o como haya sido defendiéndose mal defendiéndose bien atacando mal o atacando bien el conjunto de Lobos durante 80 minutos restantes maniató al Cruz Azul y no le permitió ya más daño o Cruz Azul tampoco supo ya cómo hacerlo fue un partido flojo dentro de lo que fue un partido flojo pero también Cruz Azul sabe que el marcador que ellos lograron ahí es muy magro por eso bueno tomando en cuenta el 1-0 en contra de Lobos tiene una oportunidad bárbara de ganar un buen partido de ver a Puebla lo veo como lógico ganador ahora en qué canal se transmite Lobos Cruz Azul Lobos Cruz Azul va por la cadena ESPN Lobos Cruz Azul lo va a transmitir ESPN Puebla no tengo la certeza si es ESPN2 o ESPN3 pero es una de las cadenas Puebla, Celaya va por Sky va por Sky es TDN es Planeta Fútbol Planeta Fútbol y Puebla, Celaya a partir de los canales 500 de o bien TDN bueno está bueno esas son las televisores vamos a estar pendientes de los dos resultados si por supuesto con un ojo al gato y otro al garabato bueno me parece bien bueno en cuanto al equipo de decíamos el resto de la jornada el resto de la jornada para la Copa MX hoy hay ocho partidos ocho partidos se van a celebrar empezando por el que ya se está jugando Cruz Azul Hidalgo contra Jaguares que inició hacia las tres de la tarde el conjunto del Atlas y el Irapuato se estarán midiendo con ventaja para el Atlas que va ganando dos goles a cero luego viene el partido de San Luis San Luis contra La Piedad esto va a ser también a las siete de la noche La Piedad está cayendo con San Luis cuatro por uno en el partido de ida luego viene el encuentro de Pachuca contra Correcaminos también a las siete de la noche que ocurrió en el partido de ida bueno pues Pachuca ganó también por dos goles contra uno Dorados contra Atlante Dorados de Sinaloa contra el conjunto del Atlante el partido de ida fue un empate a dos goles así que la desventaja puede ser hoy para el Atlante y Dorados es el actual campeón de Copa de la Copa anterior los Pumas de la Universidad van a jugar a las nueve de la noche contra el equipo de Mérida Mérida que los derrotó uno por cero en el partido de ida allá en la Blanca Mérida está el partido de los Lobos de la UAP contra Cruz Azul del que ya platicábamos va a ser a las nueve de la noche hoy y Celaya contra Puebla también del que ya comentábamos a las nueve de la noche muy bien les quiero dar una noticia viene Guillermo Laro hoy a Puebla va a estar aquí en Puebla va a estar en Puebla pero viene porque vamos a a planear a detallar a detallar la presencia de tribuna en la Copa de la Confederación vamos a hacer vamos a hacer el programa desde allá no vamos dijo el otro a lo que vamos es a una pausa entonces ahorita nos ponemos es breve volvemos a la a la a la